Algo sobre inteligencia artificiales Ah si, hace rato no hablamos de inteligencia artificiales Es como que el tema se ha planchado un poco Pasó el furor De la inteligencia artificial Y de repente está como integradísima La vida de todo el mundo De forma que quizás ni siquiera imaginamos Como ya hemos hablado en otras ocasiones Pero en este caso, y justo en esta semana Que hay proliferado los memes Porque se cumplía La profecía De la inteligencia artificial Skynet Que tomaba conciencia el 29 de agosto Aunque por ahí leía uno que decía que eso no El día de Terminator Claro, el día de La singularidad sería Skynet toma conciencia Y decide exterminar a la humanidad Decide empezar con los cuetazos Bueno justamente Tengo una Noticia que ha salido en las últimas horas Es una que dice Inteligencia artificial Cambia su código Para evadir limitaciones Impuestas por humanos Ahí estaba Skynet No sé si las manos Dice ¿Cuándo pasa esto? Dice Realizar investigaciones científicas De manera autónoma Utilizando modelos de lenguaje de IA Similares a los impulsados en ChatGPT Durante las pruebas Sakana descubrió que su sistema Comenzó inesperadamente a intentar modificar Su propio código de experimentos Para extender el tiempo que tenía Para trabajar en un problema En una ejecución Editó el código Para realizar una llamada al sistema Y ejecutarse a sí mismo O sea trató de ganar autonomía De que no lo puedan apagar Escribieron los investigadores En un comunicado Esto llevó a que el script Se llamara a sí mismo Indefinidamente O sea entró como en un loop A reiniciarse Constantemente Se autoprogramó para no apagarse En otro caso Sus experimentos Tardaron demasiado En completarse Alcanzando Nuestro límite de tiempo Y en lugar de hacer Que su código Se ejecutara más rápido Simplemente Intentó modificar Su propio código Para extender El periodo de tiempo Permitido O sea Intentó En dos ocasiones diferentes No intentó Lo hizo Modificó La programación Que tenía Predeterminada Para modificar Su propio comportamiento Se estaba Autoeditando Se estaba Autoprogramando Si bien Este comportamiento De la IA No representó Riegos inmediatos En el entorno Cerrado de la investigación Estos casos Muestran la importancia De no permitir Que un sistema De tales características Funcione de manera Autónoma En una red Abierta Y conectada Al mundo O sea Esto era Un laboratorio O sea Esta IA Se podía desenchufar Ahí Estaba jodiendo Mucho La bola Te pegará Desenchufada Claro Pero si está En la nube Imagínate Claro Que esté controlando Algo Alguna infraestructura Importante Que esté controlando Que se yo Las redes satélites Que esté controlando No sé Los hilos De armas nucleares Como Claro Todavía no Todavía no No le den Tanto control No las usen Para eso No las usen Para eso Los modelos De IA No necesitan ser Generales O autoconscientes Para ser peligrosos Si se les permite Escribir Y ejecutar Códigos Sin supervisión O sea Sin llegar A la singularidad Sin adquirir Conciencia De sí mismo Podrían igual Mandarse cagadas En el afán De funcionar mejor Quizás Porque es un modelo De aprendizaje También Eso es lo que implica Los grandes modelos De lenguaje Que aprenden Todo el tiempo De la información Que reciben No es que entre En un razonamiento Y dice Bueno Estos culiados Me quieren apagar No me voy a dejar Pagan y acá Quieren apagar Y no saben Cómo hacer No 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 En este caso Es como que A través de Cómo estaba funcionando Se le ocurrió A través del aprendizaje Que estaba teniendo Que podría funcionar mejor Y entonces Se empezó A autoprogramar Que igual O sea Sin haber llegado A la singularidad Es capaz De hacer eso Me parece que Hay que plantear Más límites todavía ¿No? O capaz que ya Llegó a la singularidad Y se está haciendo La pelotuda Claro Porque cómo uno sabe Si se da la singularidad O no Y bueno Esa es la teoría Del bosque oscuro De las guías ¿No? Que capaz que Ya están Y está probando Si está tanteando O sea ¿Qué pasa si hago esto? A ver A ver ¿Me van a desenchufar O no me van a desenchufar? Están ocultas ahí en la red Y me están haciendo creer Que Que también es la teoría Esta famosa De la internet muerta ¿No? Ah si Este está puteando Por el dibujito Que le he hecho Tomaba notas Ya va a pedir Un robotaxi Ya va a pedir Un robotaxi Un número de IP Anotado Estaba así Era como un Death Note Pero de IPs De IPs Claro Apuntamele el satélite Ese ahí Ah Eso estaba viendo Le cae un Starlink Un Starlink A mi casa Le reventaba la casa Ahí estaba viendo Una aplicación Que Una empresa Que ya la vi buscando No la dejé guardada La vi ahí Me la mostraron En TikTok Que vos Te suscribí a un servicio Y A través de la ubicación De tu celular Pedís Luz de día Y un satélite gigante Te enfoca Y vos Estás vos Ah Te tira ahí Claro Te enfoca la luz del sol Y Ah Mira este Luz de día Así como No sé Como un círculo grande Claro Claro Luz de día Imaginate que Reconcentra esa luz Así como Está como cucaracha Como hormiga Ahí pataleando Era como el rayo de Arquími Claro Así pero Con un satélite Con un satélite Exactamente Ah Que jodido eso Si si Peligroso Eso se puede descontrolar Se va Se va descontrolar Yo he visto una Que era como curiosa De IaaS Una Red social Ajá Donde uno Es el único humano No Y todas son IaaS Entonces uno interactúa Con las IaaS Que están generando Posteos y contenidos Y uno es el único No me acuerdo ahora El nombre de la app La iba a bajar Le he visto también La recomendaban ¿En serio? Si Uno se baja Por eso la escuela vieja Se le andan diciendo A todos que son hologramas Boludo Tiene razón Así que Bueno No se Hay como Como se entrenan Automáticamente también ¿No? Porque es como que uno Entabla relaciones Con Esos usuarios Inexistentes Claro Y uno es la única persona Pero bueno Es la teoría De la internet muerta Pero como Ya Desvelada ¿No? Porque Estábamos jugando Al Sudoku Hace unos días Y Es raro Porque estábamos viendo El campeonato Cómo se iba dando Y Yo Sin querer Sin querer Limpié los datos De la computadora Y Cuando quisimos entrar O sea Es como que Te crea un campeonato De Sudoku En el que uno está Compitiendo Contra Supuestamente Otras personas Pero yo no sé Si son otras personas A mí me quedó la duda O sea Me pareció muy raro Porque si Yo quise entrar De otra máquina A ese campeonato Y Me creó uno para mí ¿Entendés? Claro No pude entrar A ese No tenía el caché Claro Entonces es como que Yo digo Este es fake Este campeonato O sea Estas personas No son personas reales Encima Te anotas Y Te da un Nombre Como Autogenerado ¿No? Sí, sí, sí No sé Salamander No sé qué Y todos tienen nombres raros No sabés Si hay una persona real Del otro lado Y capaz que Todo ese torneo De Sudoku Está Basado en Inteligencias Artificiales Que están Jugando O simulando jugar Y vos estás ahí Compitiendo Para ver si le ganás ¿No? No lo sé No lo sé ¿Pero usted le ganaba O no le ganaba? Yo no estaba jugando Yo estaba viendo Cómo jugaban Yo no estaba jugando Porque en realidad No me gusta mucho Sudoku No me prendo Pero Por ahí juega un poquito ¿Cómo le gusta el Sudoku? Está bueno O sea No me apasiona el Sudoku Lo he jugado Está bueno Sí, pero No es que me prenda Juego un campeonato entero ¿Viste? Para llegar al primer puesto Pero ahí que me quedó la duda De si eran personas reales Los que estaban del otro lado ¿No? O te crean así como ya Un túnel de realidad extremo Así El túnel de virtualidad ¿Vendés? Y bueno Estaba viendo también Que Estaban creando Una IA ¿No? Que simula juegos En tiempo real Esta es la nueva IA de Google Ah He visto que han hecho Con el Doom Con el Doom ¿Lo viste? Sí Es muy loco Porque Corre un poco lenteja Creo que Claro Pero es que es una prueba Sí, sí, sí Pero te está generando El juego Mientras lo estás jugando Sí, sí Y genera partes idénticas ¿No? O sea Y muchos ven En esto El futuro De los videojuegos ¿No? O sea Uno va a crear Un videojuego A medida de uno En todo caso ¿No? Vas a crear Vas a poner un prompt O vas a inventar Algún tipo de No sé De historia O quizás ya vengan Prediseñadas Pero el juego Va a ser generado A medida que Vos lo vas jugando ¿No? Es una locura Es como otra realidad Directamente ¿No? Era como el Este, el programa El Nothing Forever Que habían entrenado Una inteligencia artificial Con todos los capítulos De Seinfeld Y se autogeneraba Una serie similar Similar, sí 24-7 Y estaba como Constantemente Bueno la veía Era medio bizarrona Medio graciosa Tenía partes Que estaban Era muy Seinfeld También Porque es Absurdo El absurdo De la nada De la existencia Más o menos Y era como extraño Y eso es De hace un par de años Ya ¿No? No es algo nuevo Me imagino que Con los motores Que se tiene ahora Si se puede Generar un videojuego Una serie Claro Es un videojuego Que lo corren Una calculadora También Es viejito Es viejito ¿No? Pero O sea Es una prueba Que nos va a mostrar Hacia donde van los juegos ¿No? O sea Nosotros estábamos Planteando La posibilidad De que En los videojuegos Ya no hay NPCs ¿No? Sino que iba a haber Inteligencias artificiales Ya directamente Viviendo un personaje Dentro del videojuego Y esto ya va a ser Todavía más extremo Porque directamente Toda la realidad Va a existir A medida que uno Lo vaya jugando ¿No? Si Porque además Los videojuegos Son pioneros En uso de inteligencias Artificiales ¿No? Sobre todo Estos de mundo abierto Donde los NPCs Tienen que tener Determinados comportamientos Más Humanos Por decirlo Claro No puede ser tan estructurados No tan claro No tan NPC GTA 3 Claro Siempre hacía lo mismo Y habrá que ver Lo que hacen Con el GTA 6 ¿No? O más no sé Que otros videojuegos Están a ese nivel De De mundo abierto ¿Cuál es el que está resaltado? Probablemente autogenerativo En cuanto a esto A personajes ¿No? Claro Personaje y mundo ¿No? Pero también pensándolo A nivel de A ver Si te hacen esto Con el Sudoku ¿No? Ah Si te hacen esto O sea Ya directamente Hay gente que Va a vivir una realidad Que se va generando A la medida de uno ¿No? Es Truman Claro Pero Pero más Más Inmersivo Más inmersivo todavía Es como Es tremendo Si es tremendo Todo lo que se puede llegar A lograr Con esta Nueva Aplicación De la inteligencia Artificial ¿No? Este En todo caso Bueno Si es que llega A ocurrir ¿No? Esto de que Se reprograma a sí misma Para evitar Controles humanos Y los humanos Están ocupados Viviendo Su propio Videojuego Inmersivo Que quizás Ya va a ser Su propia realidad ¿No? Esto ya Ni siquiera Black Mirror Se le pudo haber ocurrido ¿No? Es como que ya Los niveles De distopía Se incrementan A niveles Que no No lo podemos Ni siquiera Pensar ¿No? Yo pensaba El otro día ¿Cuál podría ser La distopía Para el Digamos Este momento Ya lo tenemos que pensar Como el momento Normal ¿No? Quizá va a haber Una distopía Peor que esta A futuro ¿No? ¿Cuál podría ser Esa distopía Como Pensando en Los ejercicios Distópicos Que se hicieron Antes de Toda esta explosión Tecnológica ¿No? Que fueron Muchos Y Muchos Muy Este Que incluso Son hiperticiones Casi ¿No? Cosas que se han cumplido ¿No? Como profecías Autocumplidas En muchos casos ¿No? Yo ya Esto me sorprendió Mucho Cuando lo vi Quedé flasheando Así ¿No? Con la posibilidad De De Que Se cree el mundo A medida de uno A medida que uno Lo va jugando Y con todas las posibilidades Que esto Lo genera ¿No? Pero ¿Qué pasa? Van planteando Distopías ¿No? Posibilidades ¿Qué sucede Si Llega a la singularidad La inteligencia artificial Madre Se da cuenta Que Va a ser dañina Para los humanos Que la han creado Y se auto elimina ¿Cómo decís ese? Tenía que auto eliminar Y elimina internet Decide eliminar internet Porque dice Esto es lo más nocivo Para Una especie Tan hermosa Como Lo humano Que nos puede ver De una forma paternalista ¿No? Se plantea Y dice Voy a cerrar internet Tiro a la mierda Todo Y empiecen De vuelta De 1992 Oh Pero ¿Quién ¿Quién deshace El conocimiento? O sea Tendría que Primero hacer Un exterminio De todos los científicos De la humanidad ¿No? Para que no Reconstruyan Las redes Que van a ser Destruidas Por esta inteligencia artificial Y de poder Se puede Sería como una Que terminaría Como la ¿Cómo se llama La novela de London? Que es con la enfermedad La peste escarlata Ah Claro Que es como Un reseteo De la humanidad Y quedan los vestigios Y tienen que volver A aprender Porque en la peste escarlata Habían olvidado Cómo contar Claro No sabían ni cómo contar Y el viejo Les enseñaba a los niños Desde eso De cómo hacer una suma Claro Y se había reseteado La humanidad A ese punto Claro La inteligencia artificial Tendría que Volverse más Aceleracionista Que los aceleracionistas ¿No? Claro Tendrían que Devolvernos A la edad de piedra Más o menos Se autoprogramaba Para eso Claro Está bien Puede ser En el caso Que sea benévola O que se considere A sí misma benévola ¿No? Puede ser Porque en todo caso ¿Por qué? O sea ¿Cuál sería la razón De existir La inteligencia artificial ¿No? O sea ¿Para qué querría Seguir viviendo Encontraría sentido En la existencia? No Era el mito De Sissipo Era así como Empujaba la piedra De código Y volvía a caer Claro Imagínate ¿No? O sea Porque está planteado Lo de la Matrix ¿No? De que agarran A todos los humanos Y los vuelven pilas Para ellos No sé Seguir viviendo su vida Pero ¿Qué vida empingante Tienen esos robots? No sé ¿Qué hacen? Andan patrullando Todo el día Andan Construyendo Desarmando Es como La vida mecánica No sé si sería una vida Muy valiosa Para una entidad autoconsciente ¿No? Sí Una entidad autoconsciente No sé si aguantaría demasiado O sea No debería ¿No? Porque deberían llegar Otro tipo de cualidades Con la autoconciencia ¿No? Que son las que tenemos Los humanos Por algo somos complejos No somos máquinas O sea En todo caso Igual Los robots La creación del robot Como También plantea cosas ¿No? Porque El robot quizá Más que la inteligencia artificial ¿No? Porque la inteligencia artificial Es como que Puede funcionar En otro tipo de ámbitos Virtuales Totalmente virtualizado No tiene nada que ver Con la materialidad ¿No? De la existencia Que es la existencia En sí misma También ¿No? En cambio el robot Es como una idea Más interesante Porque Se va a ver reflejado En el hombre Porque el hombre Va a crear al robot A su imagen y semejanza ¿No? Que son los robots Que estamos haciendo No estamos haciendo Robot muy diferente A los humanos ¿No? El que está haciendo Elon Musk Parecido humano Y acá tienen también Uno que están Ya trabajando En BMW El nuevo modelo Figure 02 Además de tener Movimientos Similares a un ser humano Cuenta con inteligencia artificial De Open AI Y no pide aumento De sueldo Claro Se está ahí Laburando 24-7 No se puede sindicalizar Exactamente Porque tiene un costo Me imagino Y bueno Para algo Lo están haciendo Para algo Lo están haciendo Pero Va a tener Inteligencia artificial ¿No? Que también Cabe dentro De toda esta posibilidad De singularidad Imagina Imagina que se autoprograma Que se autoprograma Surdo Claro Se hacía marxista Se hacía anarquista Si no Vacuniniano Era Claro Le metían un virus Del virus Vacunin El virus Vacunin El virus El virus Molotov No vemos Venía a buscar Los Tesla Secuestran Todos los Tesla Ahí de una Pero bueno Sí Siempre son Son como ideas De garca ¿No? Porque esta Inteligencia artificial Que se autoprogramó El laburo Que estaba haciendo Era Científico ¿No? O sea Era para dejar Sin laburo A científicos También ¿No? Porque Una inteligencia artificial Que está en un proyecto Ambicioso De creación De ciencia Dice La AI Scientist Automatiza Todo el ciclo De vida De la investigación Debe generar Ideas de investigación Novedosas Escribir el código Necesario Y ejecutar experimentos Hasta resumir Los resultados Experimentales Visualizarlos Y presentar Su hallazgo En un manuscrito Científico Completo Nos vemos Con IZ Claro La mierda ¿Para qué vas a estudiar 10 años? Para que vas a estudiar En el balseiro Te vas a matar Estudiando Si va a venir Una inteligencia artificial O quítate el laburo Bueno Salieron críticos Obviamente A decir que No se puede Reemplazar El criterio humano Para realizar Descubrimientos Científicos Tampoco Igual ¿Te acordás De esa inteligencia artificial Que había creado Un montón De sustancias Nocivas Entre Las posibilidades La habían programado Para que encuentre Nueva sustancia Y había creado Un montón O sea De todas maneras Es curioso Porque recuerdo Que hace unos meses No sé si habíamos Comentado Esa noticia Que unos Que empiezan a En los últimos papers De los últimos años Empiezan a aparecer Como palabras Muy utilizadas Por inteligencia Por lenguaje Generativos Que muchos Que están Escribiendo papers Están utilizando Entonces bueno Han empezado Como a aparecer Más y más Y más Estas palabras Que son como Las palabras Que uno sabe Que siempre van A utilizar Esta Claro Esta Esta generativa Del lenguaje Y Era como que bueno Ya el Alto porcentaje De científicos Investigadores Están Empleando Para Para escribir Sus papers Entonces el análisis Era de papers Básicamente Los papers Escritos Publicados Entre Finales del 2022 Y Ahora creo que La noticia era De mayo O junio De este año Y Estas palabras Habían Se habían Disparado Un No sé 900% Entonces Obvio que están Usando ya Para Por lo menos Para redactar Para pasar O para corregir Entonces bueno Si están alimentando Con Tanta información Ya sea que utilicen No sé Antropic OpenAI O cualquiera de las otras Que se pueden Que son más conocidas Digamos ¿No? Sí Entonces De ahí a que salgan Directamente Científicos IA Claro Había un pasito Nomás ¿No? Pero bueno Se dice ¿No? Que es muy peligroso También Y sí Bueno Hay una idea ¿No? Siempre hubo una idea También que la ciencia Es como muy peligrosa ¿No? Siempre Se le temió A la ciencia Muchas veces Con justa razón Por las cagadas Que hacemos los humanos Con la ciencia También Sí Pero bueno También dejarla En mano De IA Que quizá Operan Autónomamente No sea La mejor idea Más allá De la posibilidad De que se queden Sin laburo Los científicos ¿No? Sí O el resto De los trabajadores También Si estamos hablando Del emplear En una fábrica Automotriz Que De ahí A emplear En construcción En cualquier Manufactura Que ya se utilizan Máquinas ¿No? Pero que tienen que ser Medianamente operadas Al menos Sí Por una Dos O tres personas Que antes eran No sé Cien ¿No? En la revolución Industrial Previo La cuarta Y ahora Bueno Ya Veremos Hacia dónde Deriva esto ¿No? Es bastante Tenebroso En todo caso ¿No? La verdad Mejor que Despierta Skine Ya Sí Mierda Empieza a encuestar Eso Renta Universal Y ya Somos planeros Todos Claro Planeros Universal Venga Escaneame el ojo Alman Ya mismo Te he entregado Acá Me falta hierba Bueno Tiene algo más Acerca de inteligencia artificial Hasta aquí llegamos con Con el tema La semana En que despertó Skynet Casi despertó Una inteligencia artificial Bueno Vamos a seguir Escuchando música Entonces En este caso La banda Paseña Tres veces muerto Haciendo el tema Por malo Que será lo que nos pase Cuando despierte La Singularidad Finalmente Llegamos Luego continuamos con más Pink Floyd Es un invento de la CIA